no 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 a ella nadie la controla sale para la calle ya sola se busca lo de ella sola nadie le puede decir no 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 a ella nadie la controla no sale para la calle ya sola vamos ya euro vamos ya euro en hoy también él tiene unos especiales ya siempre da los especiales no saben tenemos especiales y días cinco pesos para los tigres y ahora yo mismo una cosa y la memoria como la consigue tenemos falta de memoria también a 200 pesos memoria de 8gb llena de música llena de música está robando está robando 8 0 9 4 20 70 19 repítelo 8 0 9 4 20 70 19 euro volumen por ya vamos a ver lo que tiene euro para esta semana en las 10 más pedidas en la no solicita a nivel variado está buena está buena vamos ya vamos de una vez con la número 10 en la 10 tenemos tu vecino de atome bien bien está sonando sí 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 está bien sí vámonos con la posición número 9 la nueve está me hace falta el nene la amenaza sí 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 vamos bien comenzó bien posición número 8 tenemos engorrilado de énfasis sonando bien en la calle también vamos bien en la calle no todo el borde no todo el borde no todo el borde no lo llevo colgado en el alma En la posición número... ¡Siete! En la siete tenemos... La sillita. Sí, sí, sí. ¿Pero va bien hoy? ¿Qué le pasó? No, pero vamos a ver. Ahora es, ahora es. En la posición número... ¡Seis! En la seis tenemos fuego de Marvin. Sonando también en la calle. Duro, me siento lo variado. Sonando duro en la calle. Duro, duro, duro. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque yo tengo que defender mis derechos. de alcalde del Bajo Mundo. No está por arriba de la sillita. No, no. Sí. Ni la amenaza. Sí, 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 sí. Bueno, en la posición número... ¡Cinco! En la cinco tengo... Votando chispa del alfa. La número cinco. Votando chispa del alfa. En la cinco. En la cinco, sí. Vamos a ver. Vámonos por la posición número... ¡Cuatro! En la cuatro tenemos... La Cueva. Remix. La Cueva, señor. ¡Guau, guau, guau! Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Sí. Está bien. Está sonando bien ese tema. ¿Tiene tu duda, doctor? Un poquito. Dale. ¿Cuál va ahora? La cuatro. La tres. La posición número... ¡Tres! En la tres tenemos pa' cuándo, musicólogo. Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. La número dos y la uno. Vamos a ver. Posición número... ¡Dos! En la dos tenemos el mayor. ¿Quién eres tú? Sonando también en la calle. Durísimo. A mí me gusta este tema. Sí. A mí me gusta. Yo eres el mayor que es el disco. Sí, sí. Está mejor que el disco. No puedes con el disco también en la calle. No puedes con el disco. No puedes con el disco. Pero espérate, espérate, espérate. Pero si a eso vamos. El otro disco es el mayor romántico. Yo lo he escuchado más que eso. No, no, no. ¿Quién es que tú vives, doctor? Exacto. En la calle, papi. No, no, no. ¿Estás en la calle? En la calle. En el bajo mundo. ¡Maya, Marta! Sáquenle la ropa que no vives en la calle. En el bajo mundo, el underground. No, no. Usted vive en la pradera. Usted también vive por la pradera. Exacto. Y yo soy en el underground. Lo mío es lo mina, los tres brazos. Dame. En mi vivienda. Dame. Posición número... ¡Uno! En la uno tenemos que recoger los cartuchos. En la alfa musical. No, no, espérate. No, no, espérate, espérate, espérate. Y el nene la amenaza, ¿no tú lo metiste? Sin maquillaje. Escúchame. Tú no andas con bala ahí. Sí, 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 sí. No tiene buena. Pero está bien. O sea, está bien. Pero el nene la amenaza, mi amor. Mi amor, son diez temas. El nene la amenaza. Ya. Ha caducado los temas. Tiene mejor sin maquillaje. Y tus lentes parecen lo que yo te traje. Eso está pegadísimo. Sí, pero ya está pasando, mi amor. Está pasando. La gente lo que quiere es cosa nueva. Lo variado, ¿oíste? No quieren ese... Ya no quieren ese tema. Te lo digo porque me lo han pagado todito. Arroba Euro Evolution Import. En Instagram, búsquenlo ahí. Recuerden que han especial. Gracias. De un CD en blanco. Yo voy a descansar de dos jueves de euro. De memorias llenas de música. Sí, dos juegos de descansar de ti. La memoria llena de música de ocho. Llega a doscientos pesos. Doscientos pesos. Muñoz, ¿tú quieres más? Doscientos. ¿Dónde puede conseguir la gente la memoria, papá? La memoria la pueden conseguir frente a frente al supermercado nacional. Ocho, cero, nueve. Cuatro, veinte, setenta, diecinueve. ¿Nacional de dónde? De la charla de ego. De la charla de ego. También podemos conseguir ahí ilumina. Ahí está el control del carro de Sabana Perdida. Control de ilumina. El la Duarte. El la Duarte también. El Ana Valverde ahí casi con hermano Pinzón. Estamos en todos los lados. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Una memoria llena de toda la música. Dembo, hip hop, trap, salsa, bachata, de todo lo que está sonando. Así que gracias Euro Evolution por estar con nosotros. Recuerden seguirnos otra vez. Arroba Euro Evolution Import en su Instagram. Gracias Euro por estar con nosotros. Bien, bien. Bien, bien.